Pues me da mucho gusto que ya se sumaron muchísimas reinas, imagínense que estamos hablando de una organización que tenía 30 años. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Ex-reinas, lanzan comunicado y Cintia de la Vega las respalda. Esto pica y se extiende, señores, luego de que la directora de Mexicana Universal Lupita Jones enfrentara duras críticas y denuncias por su mal manejo de organización, sus ex-reinas alzaron la voz y juntas lanzaron un comunicado a través de redes sociales. Y fue la misma Cintia de la Vega quien salió a respaldar a sus compañeras. Aquí les compartimos el comunicado. Oigan, no saben, bueno, antes de, tengo un tic por borrarme los lábis. De chiquita eran las uñas y ahora me encantan los lábis. Bueno, no saben, mi última hora estuvo de locos porque fue hacer, anunciar un comunicado que por cierto, pues me da mucho gusto que ya se sumaron muchísimas reinas. Imagínense que estamos hablando de una organización que tenía 30 años y prácticamente la mitad está saliendo a anunciar ese comunicado. Que en sí no es nada malo, es la verdad algo positivo, es respaldar el sueño de todas las futuras generaciones de las mujeres que hemos vivido esta experiencia, que van a vivir esa experiencia. La corona representa su sueño. En días pasados ha habido una serie de declaraciones que han lastimado la integridad e identidad de muchas ex reinas de belleza. Yo soy la única reina en la historia de la organización. Llámese México Universal y Nuestra Belleza, a la que no se le da ni un solo peso. Yo tuve que pagar todos mis gastos. Pues también lo hizo conmigo hace 10 años, difamando tal cual. Y no, no Lupita, no construiste ni empoderaste absolutamente a nadie. Al contrario, intimidaste. Todas teníamos un mismo sueño, representar a nuestro país y los valores de las mujeres mexicanas ante el mundo. Caminamos siendo fieles en perseguir nuestros objetivos a pesar de los obstáculos. Buscamos mantenernos firmes y agradecidas con la comunidad que apoya a los certámenes de belleza, incluidos amigos, familiares, fans, maestros y gente que durante el proceso confió en nosotras. Respetamos y valoramos el trabajo de cada uno de nuestras compañeras. El esfuerzo, dedicación y determinación que hay detrás de la preparación para representar a un país. Al igual, honramos el compromiso de las personas involucradas en la organización que forman parte de la preparación y formación de mujeres dignas de representar a México. Sin embargo, reprobamos categóricamente la ofensa, el dolor y el abuso emocional y psicológico al cual fuimos enfrentadas en este proceso. Reiteramos nuestro compromiso de querer caminar juntas a favor de la mujer, particularmente apoyando la prevención y atención de cualquier tipo de abuso, así como la agresión a la identidad. Queremos que las mujeres sean respaldadas al momento de querer cumplir sus sueños. Y es por eso que buscamos resaltar las virtudes y los dones que cada una tiene. Todas queremos que otras mujeres cumplan sus sueños a través de un liderazgo sano que cumpla con los objetivos de lo que esta plataforma representa. Exhortamos a levantar la voz y unirnos para que pongamos un alto a este tipo de abusos. Compartimos este comunicado como símbolo de unión y solidaridad a nuestras compañeras, maestros, colaboradores y todos los involucrados.